¿Qué es lo que se llama Marxismo? Es el problema. No es juzgar de buenas a primeras lo que está pasando. Entonces, estoy trabajando el tema desde la perspectiva de la historia. Estoy editando el último libro de Ginkiela, pero yo creo que para noviembre ya va a estar en las librerías. Se va a llamar Totalitarismo del mercado. Entonces, ahí lo que trabaja Ginkiela es el surgimiento del termidor. ¿Por qué siempre todo proceso revolucionario conduce al termidor? Yo estaba recordando un trabajo que leí de Ducer, más o menos el 88, que él me prestó y que lo he buscado en su website y no hay. Yo lo tenía, pero con tanto viaje y todo eso, yo creo que se ha perdido. Entonces, se llama Ortodoxia y Ortopraxis. El artículo este que le voy a pedir a él cómo se llama. Digo, si lo tiene o no lo tiene. Lo tiene que tener porque él guarda todo. Entonces, históricamente lo que he estado viendo es que el termidor, el termidor es el que en nombre de la revolución traiciona los principios revolucionarios. Y el surgimiento de la ortodoxia es paralelo. Entonces, estoy leyendo un artículo de Ducer del 69, que se llama De la secularización al secularismo. Ese sí está en el website de Ducer. Ahí lo pueden revisar y es la edición del 69. Entonces, él ahí muestra cómo es que una tradición, no es un paradigma, es una tradición. Un paradigma, digamos, puede durar 100 años, 150 años. Si una tradición es mil años, algo así, ¿no? ¿No? 500 años o más, todo eso. Puede producir la identificación entre el hecho y una interpretación. En este caso, el hecho de la teología medieval, ¿no? Entonces, el problema ahí es Galileo, ¿no? Galileo se opone a las tesis que sobre el planeta y el universo tiene la iglesia. Son contrarias a la ciencia, ¿no? A lo que él está descubriendo como ciencia. Y entonces lo condenan por hereje, porque él está en contra de Dios y la Biblia. Ese es el discurso oficial, ¿no? Pero Galileo nunca está en contra de la iglesia, ni de la Biblia, ni de Dios. Está en contra de la interpretación que la iglesia tiene de la Biblia. Acerca de la naturaleza, en este caso la tesis geocéntrica, ¿no? Entonces, Galileo separa muy bien, digamos, entre lo que es Dios y la Biblia y la interpretación acerca de eso. Y dice, la interpretación que tiene la iglesia acerca de las tesis cosmológicas, por decir, está mal. Hay que cambiar eso, ¿no? Entonces, la tradición de un pensamiento, en este caso el teológico medieval, identifica a su interpretación con la verdad. No sé si se entiende bien esto, ¿no? Piensan que lo que ellos han interpretado como teología respecto de lo que sea la Biblia, piensan que es verdadero en sí mismo. Y que cuando alguien cuestiona eso, no está cuestionando solamente a la iglesia, sino que está cuestionando y o negando a Dios, y en este caso la Biblia. ¿Sí se entiende esto? ¿No? Entonces, ahí es cuando surge una ortodoxia. Una ortodoxia es la interpretación u opinión verdadera o correcta acerca de algo. ¿No? Entonces, la iglesia medieval piensa y cree que lo que ella ha producido como teología es verdad absoluta. ¿No? Que lo que ella dice es exactamente lo que dice Dios en la Biblia. ¿No? Eso se llama ortodoxia. Y cualquiera que se oponga a esa interpretación, no se está oponiendo solamente a los padres de la iglesia, en este caso al Papa, se está oponiendo a Dios. Ahí radicaría el máximo pecado. Ah, ese es el eje. Y eso era, primero Giordano Bruno ya lo habían quemado y ahora a Galileo. Y Galileo tenía una fuerte reputación, porque él es, desde que nace hasta que muere, un creyente católico. Y Dussel en este artículo remarca eso. ¿No? Entonces, él cita Dussel, una cita famosa, que se la ha citado a medias, pero es el problema de citar de modo incompleto. ¿No? La cita dice más o menos así. Es esta de Galileo, ¿no? Que Dios escribió con su dedo, ¿no? El conocimiento de toda la naturaleza, el lenguaje matemático. Para que lo podamos entender y conocer, no solamente a Dios, sino a lo que él ha creado. ¿No? Entonces, esa es la cita tradicional y clásica. ¿No? El resto se corta con o sin segundas intenciones. Por favor, muchas gracias. Que de todos modos no hemos empezado la clase. Entonces, en la segunda parte de la cita que cita Dussel, dice Galileo, ¿no? Y Dios dispuso de que el ser humano conociese la matemática para que pudiese conocer toda la obra que Dios ha creado, dice, para beneficio de nosotros los católicos. ¿Sí se entiende? O sea, hasta el final, nunca dejó de ser creyente. Él era creyente. ¿No? Entonces, ¿en contra de qué estaba? De una interpretación acerca del texto, en este caso la Biblia. ¿No? Pero como la Iglesia había producido una ortodoxia, esta ortodoxia, que es la identificación de una interpretación con lo que sea el texto, en este caso la Biblia, impedía cualquier otro tipo de interpretación, especialmente si cuestionara la interpretación. Porque para la ortodoxia la interpretación no es interpretación, es la verdad. Entonces, una tradición de pensamiento produce su propia ortodoxia. Y quienes asumen esa ortodoxia, se asumen a sí mismos como los intérpretes auténticos y verdaderos de un texto, en este caso la Biblia. Y esos devienen en el termidor. Digamos, en nombre de los principios, digamos, bíblicos, traicionan los principios bíblicos. Y entonces empiezan a quemar a cualquier cantidad de seres humanos. En este caso, a gente que se opone a este tipo de discursos. ¿Sí se entiende? Bueno, algo así ha pasado con el marxismo del siglo XX. Respecto de un texto, en este caso, digamos, la obra de Marx, después de su muerte, se empieza a producir una ortodoxia. La primera versión de la ortodoxia es el materialismo dialéctico. Y ustedes saben a cuánta gente han literalmente quemado, matado, etcétera, etcétera, por oponerse o por disentir de esa forma de interpretación del texto. ¿Sí se entiende? Y entonces, esa ortodoxia produjo su propio termidor. Los que traicionaron los principios de la revolución socialista, exactamente en nombre del socialismo. ¿Sí se entiende? Entonces ahora, cuando empezamos a soltar las hipótesis fuertes, los que participan de este tipo de ortodoxia. O sea, el marxismo del siglo XX ha producido su propia ortodoxia, su propia interpretación correcta acerca de la obra de Marx. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando aparece un discurso como el nuestro, que empieza a cuestionar esa interpretación, por eso hablamos de la distinción entre Marx, Marx y el marxismo, estamos criticando al marxismo, pero no a todo el marxismo, o sea, no estamos tirando el niño con el agua sucia y la tina, ¿no es cierto? Sino que son ciertas interpretaciones. Entonces, produce cualquier cantidad de roña, ¿no? Ustedes no se imaginan cómo están dando duro. Pero, en mi opinión, en última instancia, ese no es el problema. El problema es el de la modernidad, porque esto se da al interior de la modernidad. La modernidad, después de cinco siglos, ha producido su propia ortodoxia, acerca de lo que es la ciencia, de lo que es el ser humano, de lo que es la naturaleza, de lo que es la racionalidad, de lo que es la verdad, de lo que es la objetividad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empezamos a cuestionar el hecho de que la modernidad no es la interpretación correcta de lo que sea el ser humano, la modernidad es entera, se nos viene encima, ¿sí se entiende eso? Y ya son tiros y troianos, o sea, no solamente es gente de izquierda, también gente de derecha. ¿sí se entiende? Entonces, por eso lo que estamos diciendo está produciendo loña dura, pero durísima, ¿no? Y detrás de este servidor no hay ninguna institución, o sea, no hay nada, no hay nadie, digamos, estamos solos, por decirlo. En cambio, los que hacen la crítica dura tienen instituciones detrás, ¿no? En las cuales pueden apoyarse, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco lo que pasa con Marx. Cuando Marx está en Inglaterra, está de exiliado. No tiene trabajo, no tiene nada. Detrás de él, ¿qué hay? No hay nada. Ni siquiera hay la Primera Internacional. Después se funde la Primera Internacional. ¿No? ¿Y cómo le va? Pues le va en feria. ¿No ven? ¿Sí se entiende, no? Entonces, la crítica no es cualquier tipo de actitud, por decirlo. O sea, hay que ser consciente de todo aquello que implica todo esto. Entonces, todos de fin de semana estamos pensando eso, ¿no? Y estos problemas nos aparecen justo cuando estamos hablando de lo que significa la transición a otra civilización. O sea, más allá de la modernidad. Porque lo que le pasa a Galileo es cuando están inaugurando la modernidad. ¿No? Están más allá del mundo medieval. ¿No? Nosotros estamos empezando a hablar de, digamos, un mundo transmoderno, una civilización transmoderno. Pero la modernidad sigue vivita y coleando. Entonces, en los tiempos de Galileo, Roberto de Groseteste, Ticho, Obrey, etcétera, estaba vivita y coleando. Por eso pudieron hacer lo que hicieron, por decirlo. ¿Cómo se llama a Galileo? Así les rogaban, así les decían, ¿no? Porque sospechaban de que lo que él pudiese estar diciendo podía ser cierto. Entonces, di que lo que estás diciendo es una hipótesis. O una mera hipótesis. O sea, una suposición. Digamos, por eso se salvó Copérnico, por decirlo. Le hacían, di, di, di. Es cinto nomás, di. Es cinto nomás. Dices eso ya. Este, te vas a, te vas a librar de la, de la obviaria. Pero decía, pero es verdad. O sea, él lo había demostrado empíricamente, por decirlo. Es verdad. Entonces, no puede echarme para atrás, por decirlo. ¿Sí se entiende, no? Bueno, entonces, continuamos y volvemos al tema. Entonces, estamos en el problema del método. Entonces, es el, digamos, el problema que está sacudiendo y levantando roña. Porque no es fácil decir, el marxismo del siglo XX no tuvo ideas claras respecto del método, y el método de Marx. Y ustedes vayan a las librerías de viejos, o si no, a la biblioteca de un viejo luchador, van a ver cualquier cantidad de libros escritos sobre el método dialéctico en Marx. Y así sucesivamente. ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué dice Roman Zorzdolski al respecto? La anterior vez no traje, ahora sí me traje el librito. ¿No? Entonces, él ha trabajado bastante en los Lundris, ¿no? Y yo dije, es un buen libro. ¿No? Entonces, algunas cosas se puede aprender de lo que él dice. Por ejemplo, El libro fue publicado por primera vez en el 39, los glúmenes, ¿no? Y tuvo poca circulación, ¿no? Entonces, él acá cuenta que en 1948, 39 al 49 son nueve años, digo, al 48 son nueve años. Nueve años después, él se encontró con un ejemplar en la biblioteca de Nueva York, en una biblioteca en Nueva York. Y el bibliotecario le prestó el libro, dice, habían cuatro libros o cuatro ejemplares de este libro en el mundo. Entonces, este estaba, digamos, desaparecido, ¿no? Y a 48, 50, cinco años después, en Berlín, publican una segunda edición, ¿no? Cinco años después. Entonces, entre el 48, que él se topa con el libro, y el 67, que él termina de hacer o publicar este su libro, ¿cuántos años hay? El 48, casi 20 años, ¿no? Más de 10 años que él está trabajando el libro, ¿no? Estás revisando cualquier cantidad de bibliografía. Entonces, dice, cuanto más penetraba en el tema, acá, tanto más claramente comprendí el autor que sólo habría de dosar el problema más importante y teóricamente más interesante que ofrecen los Grundris, sin poderlo tratar con mayor profundidad. Y ese problema es la relación entre la obra de Marx y Hegel. y en especial con la lógica de Hegel. ¿Ven? Por cierto, sigue diciendo los dos, no existe problema de la teoría económica de Marx que haya sido más descuidado que el de su método en general y el de su relación con Hegel en particular. O sea, cualquiera que tiene una visión panorámica de la discusión sabe que se ha escrito y publicado bastante sobre el método en Marx y su relación con Hegel. o sea, en apariencia se ha discutido el problema en apariencia solamente pero eso es algo que se lo ha despachado fácilmente sin mayor comprensión. Entonces, sigue diciendo él lo que puede leerse últimamente al respecto está diciendo el 67 en su mayoría son lugares comunes que para decirlo con palabras de Marx solo revelan el interés enorme por el tema. Entonces, el 99.99% de la gente que ha escrito sobre el método de Marx ha citado al prólogo de la contribución y al posfacio de la segunda edición del tomo 1 del Capital y a partir de eso digamos han elaborado algunas hipótesis por decirlo y los más avesados digamos el capítulo introductorio de estos grumbres pero digamos sin haber trabajado el tema en profundidad. Sigue diciendo solo se ven al interés enorme por el tema propio de los autores y atestiguan una total indiferencia con relación al método de Marx o sea él ha trabajado bastante el tema entonces él puede decir que todo lo que se ha trabajado es sumamente superficial o digamos nada en profundidad ¿qué podría? bueno está poniendo un ejemplo de Freud pero digamos tiene que ver con lo que nosotros hemos estado trabajando aquí entre la diferencia entre el concepto y la categoría ¿no? Entonces el Marxismo en general a partir a partir de puras definiciones ¿no? Entonces dice ¿qué podría decirse por ejemplo de un psicólogo teórico que solo se interesa por los resultados logrados por Freud? ¿no? Entonces parten de sus definiciones y conceptos eso quiere decir pero que rechazaran por improcedente y hasta por metafísico el problema de la manera en que arribó Freud a dichos resultados es el problema categorial es decir ¿cómo se ha producido el conocimiento con el cual se han producido ese tipo de definiciones? ¿sí se entiende esta diferencia ¿no ve? Entonces para una investigación seria lo fundamental no es partir de los conceptos a los cuales ha arribado un pensador sino cómo los ha construido y o elaborado y ello implica una reflexión de tipo metafísico y cuando lo está escribiendo ello él sabe lo que eso significa porque hay una versión no solamente en el pensamiento neopositivista sino también en el marxismo hacia problemas metafísicos y para ubicar el problema ¿se acuerdan ustedes? Hacemos siempre esta escamita ¿no? La doctrina del ser el primer nombre de la ciencia lógica la doctrina de la ciencia y al final la doctrina del poder digamos el pensamiento empírico casi no se dice ningún problema con la doctrina del ser ¿por qué? porque trata con todo aquello que aparece ante nosotros en la realidad ¿no? En Marx y en los marxistas habituales no hay ningún problema en el que se utiliza la esencia o sea el fundamento lo que explica el aparecer de los entes al interior del ser ¿no? El problema la trata aquí entonces la gente en general especialmente en el próximo del siglo XX no ha ayudado a este problema porque el contenido de este problema es supuestamente metafísico y él se da cuenta él se da perfecta cuenta digamos el problema del secularismo del del marxismo y el general de la ciencia es que este problema entre él es todo entonces por el secularismo entonces esto no es problema y los que detectan algún tipo de contenido positivo dicen es metafísico y la metafísica está en total descrédito entonces yo me acuerdo las primeras clases que este servidor daba allá por el 82 83 que era bien marxista y hablando sobre el método de Marx el método dialético y cuidado de caer en metafísica siempre yo cuidado de que caigan en metafísica eso es pecado digamos se van a ir al infierno algo así hasta que un amigo que estudió aquí filosofía vuelve a Bolivia y me dice ¿has leído tú algo de lo que dicen los metafísicos? y yo ¿what? entonces agarré los libros de los metafísicos pues no ahí me di cuenta de que no sabía de lo que estaba hablando ¿no? entonces es fácil hablar de lo que uno no sabe es la trampa ¿cómo se llama? de partir en el conocimiento de manuales entonces en los manualitos o en las interpretaciones lo dan todo tan digerido que parece que es la verdad y no es la verdad ¿no? entonces el problema de lo que dice Franz y que la dicho en el lenguaje de la filosofía del siglo XIX este es un problema metafísico dicho en el lenguaje secularista este es un problema teológico dicho en el lenguaje científico este es un problema de modelos ideales o modelos transcendentales ¿no? entonces cuando nosotros nos tematizamos en este en este nivel y o en este problema acontece en dos cosas primero perdemos la capacidad cognitiva para tematizar en este plan y segundo esta dimensión se difumina se difumina quiere decir desaparece como problema para el pensamiento pues sin embargo la sanidad existe existe esté de acuerdo con este de acuerdo crea o no crea existe pasa algo similar con la ley de la gravedad yo puedo estar en total desacuerdo convencerlos digamos o convencerlos a nosotros de que no existe la ley de la gravedad el hecho de que nosotros no estamos de acuerdo con la ley de la gravedad y estamos en contra de la ley de la gravedad es más no creamos en la ley de la gravedad eso no anula el problema de que los objetos más pesados que el aire caen no anula sigue existiendo el problema entonces en la medida en que yo anulo eso dejo de tematizar este problema pero este problema sigue aconteciendo sigue sucediendo existen las leyes aunque yo no creo entonces por esa vía ¿no? después de la segunda gravedad mundial por ya no tematizar más los problemas en este plano y o nivel del pensamiento lo que se impone lo que se impone al final es el modelo ideal o trascendental de la modernidad vivir y coleando sin todo y nosotros o quienes no han pensado en este plano ya no son capaces de tematizar este tipo de problemas que afectan al pensamiento cuando se quiere ir más allá del capitalismo y o este del socialismo y en este caso de la modernidad entonces se plantean las preguntas se plantean las hipótesis los cuestionamientos pero ya no se sabe cómo tematizar el problema porque ya se ha perdido la habilidad ¿no? yo no sé si a ustedes que les ha pasado una vez le contaba un cuate que a los 17 18 años de edad empezó a tocar la guitarra y tenía habilidad de esta naturaleza como para poder tocar la guitarra y no tenía guitarra entonces tocaba en la casa de los cuates ahí tocaba todo eso hasta que un día se le ocurre decirle a su papá y a su mamá este cómprenme una guitarra quiero una guitarra ¿qué es eso de guitarra? solamente los borrachos tocan la guitarra porque van a tomar y con músicos se pierden ese tipo de cosas nunca usted me va a tocar la guitarra nunca más toco la guitarra pasaron 20 30 años y ya tenía dinero él entonces ya podía comprarse su propia guitarra guitarra buena ¿no? se compra la guitarra no sabía qué hacer con la guitarra había perdido completamente la habilidad entonces pasa así con la razón cuando uno quiere volver a a tematizar temas que no ha no ha pensado no se puede digamos no la pico en bola por decir y esto es lo que está pasando ahora ¿no? ¿quiénes están tematizando el problema de la modernidad en términos de metafísica o de teología o de modelos ideales y trascendentales el único Kinkielander ¿no? y a partir de Marx en su discusión con Weber y con Popper ¿no? que es donde aparece explícitamente el problema ¿no? entonces él está señalando acá son problemas metafísicos pero precisamente esa es la manera en que la mayor parte de los actuales críticos y conocedores de Marx por un lado los críticos y por otro lado los conocedores de la obra de Marx emiten juicios acerca de su edificio teórico económico una de Dordis o se niegan en absoluto a hablar del método dialéctico de Marx ya que están en contra de toda metafísica o bien se limitan a dar un par de frases bien intencionales ¿no? entonces hablar digamos discutir el problema de la dialéctica en el ámbito de la doctrina del concepto era este discutir en el plano de la metafísica y eso es perder el tiempo ¿por qué? porque hay que ir a la lucha compañeros hay que salir a las cárceles hay que etcétera etcétera que se yo y bueno las consecuencias de eso ese es el ese es el problema entonces ahí hace una una cita de Schumpeter dice en una de sus últimas obras afirma Schumpeter que pese a que el autor de El Capital era un neohegeliano sería un error y una injusticia respecto a la capacidad científica de Marx convertir a ese elemento filosófico en la clave fundamental de su sistema el problema de la dinámica por un lado y por otro lado este de su relación con Hegel ¿no? entonces es un problemita ese pero no es el elemento clave fundamental sigue diciendo es verdad que Marx se mantuvo fiel a su primer amor durante toda su vida se complacía en ciertas analogías formales tales como las que pueden hallarse entre su argumentación y la de Hegel le gustaba rendir testimonios de su hegelianismo y emplear el lenguaje hegeliano pero eso es todo en ninguna parte traicionó la ciencia positiva en beneficio de la metafísica ¿no? entonces el Marx Chavito era hegeliano filósofo humanista el Marx viejo ese científico científico quiere decir nada metafísica nada de humanismo y nada de como se llama hegelianismo yo este dialéctico es ciencia positiva pero es la concepción es la diferencia que hago entre science y Wissenschaft es la concepción de ciencia que ha producido la burguesía y se ha impuesto en la modernidad ¿no? entonces cuando desde ese criterio se quiere evaluar la obra científica de Marx pues Marx sale perdiendo si no tengo que negar la parte filosófica por decirlo ¿no? ellos sin advertir que toda una serie de categorías decisivas constantemente aplicadas del método provienen directamente de la lógica de Hegel ahora dice Rostovsky eso lamentablemente aún hoy puede decirse con razón que a Hegel se lo sigue tratando como un perro muerto más adelante dice veamos pues que las cuatro décadas que han pasado desde la publicación del revolucionario estudio de Lukács historia y conciencia de clase no han aportado modificación alguna poco más abajo pero no hubiese debido pasar por alto el en modo alguno al propio Marx el tipo de trabajo que se hacía sobre Hegel y precisamente en el epistolario de Marx aparece este conocido pasaje por otra parte dice Marx eso es una carta encuentro bonitos desastros por ejemplo he arrasado con toda la teoría de la ganancia es un problema económico tal como era hasta ahora en mi método de elaboración me ha prestado grandes servicios el hecho de haber vuelto a ojear por pura casualidad la lógica de Hegel o sea en la crítica que está haciendo la teoría de la ganancia lo que está por detrás es el modo como Marx se apropia de la tematización de la lógica dialéctica en la ciencia de la lógica de Hegel ¿si se entiende? eso es lo que está detrás o sea por eso en última instancia el problema de la teoría de la ganancia no es un problema económico del modo como está tratando Marx tiene un trasfondo la forma de la tematización es filosófica aunque no lo cite a Hegel más adelante dice no habrá que concluir de ello una cierta superficialidad de la crítica marxista inclusive de la más seriamente profesoral un poquito más abajo los grundis de Marx pondrán fin a esta superficialidad dice con mucho optimismo este Rostov pues así como en el capital de Marx la influencia de Hegel sólo parece manifestarse a primera vista en algunas notas al pie cabe señalar a los grundis como una gran remisión a Hegel y especialmente a su ciencia de la lógica ¿no? ahora este una cosa es trabajar el capital sin haber trabajado los grundis ¿no? y otra cosa es trabajar el capital habiendo trabajado los grundis ¿si se entiende? ¿no? la relación cambia todos nosotros hemos trabajado primero el capital ahora estamos trabajando los grundis pero no los grundis sino en relación a este tipo de tematización que estamos haciendo respecto de ¿cómo se llama? la forma como Hegel ha producido su su método para terminar sigue diciendo acá Rostovsky mucho de lo que parece tan sorprendente los manuscritos digamos donde supuestamente era bien filosófico manuscritos del 44 ya hubiese podido encontrarse en el capital y haberse los leído correctamente el hecho de que permaneciera inadvertido debe atribuirse ante todo a la concepción tradicional puramente economicista de la obra fundamental de Marx la obra fundamental de Marx no es puramente economicista y en eso cayó el marxismo del siglo XX ¿si se entiende? por un lado economicista por otro lado sociologista y por otro lado historicista las escasas tematizaciones de la obra de Marx en términos filosóficos es posible que no hayan llegado todavía a buen fuerte y es un poco lo que estamos intentando hacer ¿si se entiende? y ya están dando cuenta ustedes el tipo de doña que está levantando si agarran el problema van a tener hombres suficientes como para soportar la crítica porque se viene duro o se está viniendo duro ¿alguna pregunta al respecto? ¿no? entonces para retomar lo que dijimos en la sesión anterior ¿no? es de que la novedad del método de Marx la novedad de la delética en Marx empieza en la tematización y cuestionamiento del contenido de la doctrina de la cosa hasta aquí casi no hay ningún problema por eso muchos hegelianos dicen entre la delética de Marx y la de Hegel no hay ninguna novedad o sea hegelianos que conocen bien la obra ahora inclusive esos hegelianos por el secularismo porque conozco muchos hegelianos y así como se llama pues es colorado se me puede sentir la palabra o no siempre ya en Hegel no son recién llegados a Hegel pero por este secularismo no te mantiene en profundidad este problema a ellos también se les escapa ¿no? entonces por eso dicen no hay ninguna diferencia hay una diferencia ¿y cuál es la diferencia? este es el problema entonces en el lenguaje de Hegel cuando entiendo esto entiendo todo porque este es el último horizonte a partir del cual todas las eleas tienen sentido y en él es Dios ¿no? entonces he dicho vuelvo a insistir ¿no? la palabra o el concepto de razón no solamente en Hegel sino en la modernidad es la secularización de una idea de lo que sea Dios ¿no? en Hegel ¿no? el contenido de Dios que está porque hay varios contenidos Dios la palabra de Dios tiene muchos artículos uno de ellos es el conocimiento infinito ¿no? el conocimiento llevado hasta su último él es quien lo conoce todo en ese sentido es omnisciente ¿no? ese es el contenido que está ¿no? entonces esto secularizado se llama razón y Hegel y vía Hegel en la modernidad o sea con la razón en este caso moderna podemos conocerlo todo ¿sí se entiende ¿no? pero entonces aquí es donde empieza a cobrar este tipo de sentido porque tiene una muy buena fundamentación ¿no? entonces viene Marx y dice esto es un fetiche ¿sí se entiende o no? esto es un fetiche o sea este modelo ideal esta metafísica que está presupuesta en la obra de Hegel esta teología que está presupuesta en la obra de Hegel este modelo ideal que está presupuesto en la obra de Hegel es un fetiche cuando dice un fetiche quiere decir que es falso cuando dice que es falso están diciendo no se puede partir de ahí porque si yo parte de ahí voy a terminar afirmando por un lado a Hegel por otro lado a la modernidad y por otro lado al capitalismo ¿sí se entiende? porque está hecho para esto porque parte de ese orden de realidad de esa orden de realidad parece y eso se puede ver muy bien no solamente en la genealogía sino también en la filosofía del derecho y en la filosofía de la historia o sea parte de lo que ha producido la burguesía con el capitalismo de la modernidad de ahí parte y este orden de realidad no debe de bajar todo el concepto le da su fundamentación última ¿no? está tan bien fundamentado que ahora todo el mundo presupone eso históricamente han construido una visión de la historia que remata ya no en una teología ¿no? o en una metafísica sino en un modelo ideal que ya no aparece como modelo ideal sino que ahora aparece como la realidad o sea como la verdad por eso decimos ahora la modernidad es la ortodoxia de la humanidad ¿si se entiende compañeros? lo que dice la modernidad lo que dice la ciencia de la modernidad si dice la ciencia es verdadero si dice la que la filosofía es verdadero y así sucesivamente ¿no? pero si no lo dice entonces es falso ¿no? y quien se opone a esto quien quien cuestiona esto está atrasado ¿no? está retrasado ¿si se entiende compañeros? esa es la 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 objeción y o esta tematización en última instancia entonces desde la perspectiva de Hinkgelammer lo que estamos diciendo es de que Marx tematiza este problema en su teoría del fetichismo y eso aparece explícitamente en el capital entre el tomo 1 y el tomo 3 ¿no? y quien se da cuenta eso? quien conoce el tema y en este caso Hinkgelammer había estado trabajando a partir de la tematización de los modelos ideales este tema por eso lo reconoce lo puede descubrir y en consecuencia lo puede desarrollar ¿no? entonces cuando partimos de otro tipo de contenido de la doctrina del concepto entonces la visión de todo esto cambia entonces por eso dice Marx explícitamente después de la tematización de los modelos ideales presupuestos en la burguesía y la modernidad y también en el pasado medieval etcétera entonces finalmente imaginemos el reino de la libertad en la cual a cada quien se le da según lo que según sus necesidades etcétera entonces este es otro modelo ideal parte de otro contenido respecto de este plan y entonces se relanza completamente a la comprensión de lo que sea en este caso la realidad y en Marx existe ahora eso es lo que hay que digamos a tematizarlo desarrollarlo y es un poco lo que empieza con Hinkiel Ammer en el desarrollo que hace de su teoría del fetichismo ¿si se entiende compañeros? ahora este es el tema crucial respecto a lo que sea la modernidad vamos a poder ir más allá de ella en la medida en que tengamos un diagnóstico lo más claro y explícito respecto de lo que sea ella en los términos de Marx ¿no? y este es un poco lo que dice este servidor ¿no? bueno por un lado este servidor no es alemán no es europeo ni está viviendo en el siglo XIX ¿no? entonces somos latinoamericanos ¿no? estamos en el siglo XXI y estamos en relación con otros mundos de la vida ¿no? en los cuales existen otros modelos ideales otras formas de comprensión de lo que sea la realidad y eso opera entonces cuando reconocemos eso decimos a ver vamos a intentar ver a la realidad desde lo que cultural e históricamente han producido nuestros pueblos mucho antes tal vez milenios antes que la modernidad o sea antes de estos 500 años y que siguen hasta el día de hoy entonces cuando hacemos ese ejercicio entonces empezamos a descubrir la potencialidad del método de Marx en el sentido de que para poder entender o relacionarnos con las realidades de otro modo es fundamental no solamente tener otra teoría no solamente tener otro método sino tener otro tipo de modelo ideal ¿si se entiende? compañeros no entonces desde ahí ahora que empezamos a relacionarnos con todas las realidades de otro modo la cosa cambia entonces ahora se ve la pertinencia del tipo de reflexión que ha hecho Marx relativo al método ¿no? ¿si se entiende? ¿no? y no estamos definiendo en unas reglas del método paso 1 paso 2 paso 3 no que no tiene nada que ver con eso en ese sentido este tipo de reflexión es metafísica también y tiene razón Hegel cuando dice que cuando uno está en este plan en el ámbito de lo que sea la doctrina del concepto uno se da cuenta de que la realidad en cuanto tal ella en sí misma depende de quien se relaciona con con la realidad ¿no? en ese sentido es una labor de creación subjetiva intersubjetiva respecto de la realidad el orden de sentido ¿no? y en última instancia él pensaba de que todo el sentido lo que sea la realidad era creación de la razón y por eso a su posesión le llamaba idealismo objetivo ¿no? Marx dice pues no es solo todo de la razón ¿no? pues digo en parte tiene razón Marx dice bueno eso que está existiendo de modo objetivo el sentido de eso no es producido por la razón sino de que antes de que sea producido por la razón en la realidad ya tiene su propio sentido y ese sentido ha sido producido humanamente hablando ¿sí se entiende? entonces primero se da ese tipo de producción objetiva ¿no? y después se da el reconocimiento de el sentido de esa producción objetiva que se ha dado a lo cual que le dice Hegel a la Virguesca en el sentido de la realidad el sentido de la realidad era producida cognitivamente cuando ella ya nos aparece con sentido ¿no? entonces en ese sentido ¿cómo se llama? Marx invierte a Hegel en el sentido de que para Hegel el sentido de todo esto es creación digamos de la razón Marx dice esto previamente antes de que tomemos conciencia ha sido producido en concreto por una forma de vida o por cierto tipo de relaciones históricas empíricas materiales prácticas entre los seres humanos y la naturaleza ¿si se entiende? entonces por eso su método es inverso entonces a esto lo llevamos no partimos de esto ahora a posteriori podemos partir de esto pero para poder partir de esto primero hay que arribar a esto y arribamos a esto partiendo de la materialidad de las relaciones sociales y más etcétera etcétera y por eso el trabajo respecto a la historia aquí se torna fundamental ¿si se entiende compañeros? o sea que una sesión para comentar el pie de página 5 no ha bastado entonces sesión y media pero es por el tipo de digamos críticas que están a como se llama aconteciendo bueno continuamos aquí el problema es la producción en general el modo como está empezando este Marx a tematizar aquí en los Grundris y este Dussel empieza a hacer un comentario al respecto entonces en la página 35 hay un esquemita que está ¿cómo se llama? es muy ilustrativo este esquema entonces dice el problema de la producción implica o presupone un sujeto ¿no? necesitado cuando hablamos de la producción inevitablemente estamos presuponiendo un horizonte de necesidades necesidades lo que dice Marx no de elecciones ¿no? que es lo que dice la economía neocrásica ¿no? el pasaje de la necesidad a la elección ¿no? entonces cuando existe un sujeto necesitado que necesita satisfacer sus necesidades y las necesidades empiezan siendo materiales ¿no? entonces se constituye un productor ¿si se entiende? o sea porque necesita este productor y evidentemente este esquema presupone un cierto estadio de complejización del desarrollo de la humanidad hipotéticamente al principio digamos basta con que estoy haciendo una metáfora bastante primigenia por decir estiro el brazo y alcanzo un aguacate y ¿cuál? ¿si? ¿está bien? ¿no? arranco el aguacate lo parto y lo pongo en mi tortilla está ahí a la mano ¿no? pero vamos a suponer que eso haya existido ¿no? pero eso este no es permanente por decir ¿no? porque se puede agotar no es suficiente ha crecido mucho la población etcétera etcétera entonces hay que hay que producirlo para seguir satisfaciendo ese tipo de necesidades entonces la producción no presupone un sujeto exacto sino presupone un sujeto en concreto el sujeto en concreto es el sujeto necesitado ¿si se entiende? ¿no? el sujeto necesitado entonces porque el sujeto es necesitado se necesita satisfacer necesidades materiales en primera instancia se constituye un productor en productor y para poder constituirse en productor no solamente tiene que estar enfrentado a esta dimensión de la realidad a partir de la cual puede extraer los satisfactores sino también de instrumentos de trabajo con los cuales enfrentarse óptimamente a esta dimensión de la realidad de la cual se puede extraer estos satisfactores que aquí aparece como la naturaleza ¿si se entiende? ¿no? entonces en este tipo de relación se puede producir un producto ¿no? que es la objetivación de la relación entre el productor y en este caso la naturaleza se puede producir un producto y este producto se puede constituir en satisfactor de la necesidad del sujeto necesitado vía consumo esto es toda producción presupone siempre un consumo ¿si se entiende? ¿no? más adelante está muy bonito también lo dice Luceli también lo dice Marx ¿no? así como toda producción presupone un consumo ¿no? toda producción es ya un consumo y todo consumo es ya una producción pero más adelante y es parte de la racionalidad dialéctica ¿no? cuando estoy produciendo estoy consumiendo energía ¿no? ¿si se entiende? y cuando estoy consumiendo el alimento hagan de cuenta que estoy medio muerto de hambre ¿no? cuando estoy comiendo la torta me estoy alimentando cuando estoy consumiendo me estoy produciendo o me estoy ya produciendo como ser humano ¿si se entiende? pero eso es más adelante pero en principio toda producción presupone siempre un consumo pero a su vez toda producción presupone sujetos de la producción ¿no? y estos sujetos de la producción son sujetos necesitados por eso el concepto de necesidad en Marx que presupone al sujeto necesitado es fundamental y en una en un orden de realidad en el cual como el nuestro ¿no? donde vivimos eso es fundamental ¿por qué? porque hay muchas necesidades que es una forma abstracta de decir hay mucha hambre hay mucha ignorancia hay muchas enfermedades hay mucha infelicidad etcétera etcétera ¿si se entiende? entonces hay muchas necesidades que presuponen inmediatamente la constitución de sujetos que se asumen a sí mismos como productores en relación a la producción para poder producir productos que satisfagan las necesidades ¿si se entiende? entonces la producción no es lineal ¿no? Tosman siempre habla de la circularidad de la vida la producción es una relación circular y la circularidad es de la vida parte del orden de las necesidades vitales y se retorna a ella ¿si se entiende? ¿no? ahora nunca del mismo modo por eso se puede hablar de la espiral ¿si se entiende? ahora no necesito recordando técnicas ¿no? entonces no ves una línea siempre es una circularidad la racionalidad diarética es circular pero no es circular cerrada sino siempre el testículo ¿no? ahora en esta situación es una mecánica ¿no? porque por ejemplo vamos a ponerle que el primer círculo sea así es posible que el segundo círculo sea así es posible que el tercer círculo sea así y así sucesivamente por eso digo que es una mecánica ¿no? no quiere decir que retorna al mismo público te pongo un ejemplo acabo de llegar de Oaxaca nunca he salido ni siquiera a la ciudad que de Oaxaca siempre he estado en el campo ¿no? pero acabo de llegar aquí a Oaxaca por necesidades ¿no? y ¿cómo se llama? no he comido hace 3, 4, 5 días ¿no es cierto? y estoy muerto de ¿cómo se llama? de hambre entonces voy a trabajar y me pagan el jornal entonces ya me han pagado el jornal bueno ya entonces tengo dinero como para poder satisfacer las necesidades ¿no? entonces salgo al mercado ¿no? vamos a suponer que no hay tortas tacos nada de eso lo único que hay es Coca-Cola hamburguesas y esas cosas ¿no? pizzas dominos esas cosas ¿no? entonces es lo que hay ¿no? entonces voy y como eso ¿no? es cierto que me están restituyendo las energías pero existencialmente ya no me están poniendo donde andas me están poniendo en otro lugar ¿sí se entiende? digamos el tipo de consumo capitalista en sentido sí si hay para elegir lo obvio es que vaya las tortas tacos todo eso ¿no? y no digamos a ver taco un grill digamos ¿no? digamos una versión yankee de los tacos sino digamos de la marchantita ¿no? voy ahí entonces me recupero por decir la subjetividad y eso me remite a digamos a un lugar cercano en el cual digamos yo recuperaba mi humanidad como corporalidad viviente ¿sí se entiende? ¿no? por eso es un mero esquema o sea hay que tener cuidado con los esquemas de identificar todo es una espiral ascendente no compañeros no todo es una espiral ascendente ¿sí se entiende compañeros? yo si que no hay nada en el plano porque evidentemente hay un aspecto necesitante necesitado bueno necesitado y en un proceso de producción se lo lo satisfactor como en la satisfacción ¿no? pero en el sentido del capital más bien es crear esas necesidades que no son anuales ¿no? que nos remiten a ese círculo de la necesidad que ya usted es lo que usted diciendo ¿no? cuando satisfago mis necesidades por eso he dicho soy un oaxaqueño que acaba de llegar acá ¿no es cierto? y como reproducción me está remitiendo a otro tipo de circularidad ¿sí se entiende? a eso que estás diciendo tú estás remitiendo a otro no es al mismo entonces que digamos en este sentido ¿no? que la circularidad no es unívoca ¿no? entonces empezó aquí la circularidad ¿cuál es el tipo de consumo? ¡pum! este me repitió otro tipo de circularidad a la circularidad del capital ¿sí se entiende? pero si como de la mancheta ¡pum! este me lleva a otro tipo de circularidad ¿sí se entiende? pues digo eso me lo es que amar ¿sí se entiende? entonces hay que tener cuidado también con los esquemas ¿sí se entiende? ¿sí se entiende? ¿sí se entiende?